Boletín informativo 76, 23 de junio de 2024, exitosa jornada de tenencia responsable de animales de compañía en el barrio El Milagro. Cerca de 300 animales beneficiados y alrededor de 400 asistentes que participaron este domingo en la jornada de tenencia responsable del barrio El Milagro. A pesar de la lluvia, los amantes de las mascotas asistieron masivamente al Salón Social del Milagro para que sus amigos peludos pudieran recibir valoración, vacunación y, en algunos casos, esterilización. La jornada contó con la colaboración de la veterinaria Patas Arriba, que lideró la campaña de esterilización masiva a bajo costo. Además, voluntarios de la Policía Ambiental, bomberos Tunja y SS Caninos, la clínica veterinaria Francisco de Asís de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el Club Canino y Felino de la UPTC y todo el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente se unieron para resolver problemáticas relacionadas con el bienestar animal. El evento tuvo un momento especial cuando el alcalde Mikhail Krasnov adoptó una bella perrita llamada Unza, como ejemplo para practicar la tenencia responsable. A pesar de la lluvia, tuvimos una gran afluencia de vecinos de los barrios Concepción Alta, Milagro, Kennedy y El Topo, quienes se vincularon activamente. Esta invitación de la Administración Municipal se replicará en otros barrios que cuentan con una importante cantidad de peluditos, manifestó Nathalie Callejas Rodríguez, Secretaria de Medio Ambiente. Entretanto, Merilu Suárez, vecina del barrio El Milagro, resaltó la importancia de estas jornadas descentralizadas e indicó, excelente porque yo tengo cuatro perritos y una gatita que recogí de la calle, y esto me favorece, porque no tengo que salir a otro lado, yo le agradezco a la Administración porque está pensando en las personas de escasos recursos y sobre todo en nuestros animalitos. Logros de la jornada que dejó como resultado cerca de 300 animales beneficiados y alrededor de 400 asistentes, 108 vitaminizaciones, 126 desparasitaciones, 21 consultas médicas veterinarias, 77 esterilizaciones, 74 microchips de identificación implantados, 133 vacunaciones antirrábicas, 4 adopciones responsables, 118 mil en ventas de emprendedores en productos para mascotas. A través de las redes sociales de la Alcaldía y de los medios de comunicación, la Administración avisará los cronogramas de nuevas jornadas de tenencia responsable, en la capital boyacense.